Hoy se reunieron un grupo de vecinos de acá del barrio Santa Inés estaban en total desacuerdo con el club que estaban haciendo ese club no tiene representación jurídica y además había una clara intención de usurpar ese terreno porque el 50% de ese terreno corresponde a un municipio de administración municipal y ya está accedido para la salita de primer auxilio el puestito de policía local y el centro de integración cultural y esta gente que supuestamente son de un club dos tienen representación jurídica tampoco fueron democráticamente elegidos por el barrio son gente que no se los conoce uno solo es vecino de acá del barrio los demás son todos gente desconocida y bueno, se ve claramente ahí la intención que ellos tienen de usurpar el predio y hacerse dueño de eso tuvo que darse intervención al personal policial tuvo que venir el comisario y un funcionario municipal a explicarle para qué está destinado ese terreno a sí mismo eso tampoco quisieron entenderle a eso y fue la postura de eso bueno, lo que se logró ahora es prohibirle que usen el predio que cerquen el predio sino que pueden usar el espacio libre digamos así, de arco a arco pero no cercar el predio no pueden alambrar no pueden hacer absolutamente nada porque no tienen la actualización y está servido para otras cualquiera de las instituciones puede usar libremente el predio y tengo entendido que la capilla las personas de la capilla fueron amenazadas por estas personas y hoy vi algunos de los mensajes que le habían mandado y sí, a mí también me sonó eso como amenaza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.